Mientras avanza el despliegue militar ruso en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania, el secretario general de la OTAN, precisamente en rueda de prensa con el primer ministro del Reino Unido, asegura que eso no representa un momento peligroso para la seguridad de Europa. Por su parte, Moscú rechaza las exigencias británicas de remover los soldados de límites ucranianos. Hoy los polos de encuentro son Berlín y Moscú, pero el músculo de la diplomacia parece no estar lo suficientemente fortalecido. Para el titular de exteriores del Kremlin, interlocutar con su par británica fue a todas luces incómodo. Acercamientos ideologizados, ultimátums, amenazas, este es el camino a ninguna parte. No puedo llamarlo diplomacia. Y es que no puede haber entendimiento si se habla en frecuencias distintas. El inicio de la fase activa de ejercicios militares conjuntos de Rusia con Bielorrusia al norte de Ucrania, su avance naval al sur y acumular sus fuerzas al este, para Moscú son rutina, pero Occidente las interpreta como casi una garantía de invasión militar, que en la escena diplomática se discute, pero que en frontera despierta sensaciones. La gente tiene miedo y nosotros también. Dios no quiera algo suceda a mis hijos y yo tendremos que escondernos en el sótano. Berlín reúne delegados rusos, ucranianos, alemanes y franceses en un intento más por desactivar la crisis. Exitosa o no, lo cierto es que los motores de la diplomacia siguen activos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, en medio de operativos que lleva a cabo en el estado Apure, en zona fronteriza con Colombia, asegura haber encontrado en campamentos guerrilleros más de 5 mil barras de explosivos de manufactura colombiana con logo de Indumil, la entidad que fabrica armamento para el ejército colombiano. La información la compartió el comandante estratégico de operación venezolano, que además dice haber encontrado 6 mil detonadores y 900 tanques de gas doméstico para fabricación de bombas caseras. Acusada de un presunto golpe de estado contra su predecesor Evo Morales, precisamente inició en Bolivia el juicio contra la expresidenta interina Yanine Áñez, que en medio de una huelga de hambre, pues alega inconsistencias procesales. Analistas del país hablan de juicio político. Sin embargo, los juicios están planteados simplemente como una manera de establecer una sanción política a quienes se atrevieron a ser adversarios en un momento de crisis del movimiento al socialismo.